En este vídeo te voy a contar mi experiencia realizándome un trasplante capilar, pero antes te voy a contar qué me motivó a hacerlo y cómo decidí hacerlo. Lo primero de todo es decir que tengo alopecia, y de hecho un gran porcentaje de los hombres tenemos alopecia, en distintas medidas. Hace como unos 10 años comencé a perder cabello, al principio eran unas simples entradas, que luego se fueron convirtiendo en algunos huecos en las partes medias y altas. Hasta el primero, segundo, tercer año todavía era algo que era llevadero, pero fue hace un par de años que comencé a perder de una forma un poco más seria. De hecho, en el 2023 comencé un tratamiento del minoxidil y el treoxidil, entre tantas cosas. En su momento funcionó, el cabello que ya tenía o ese que estaba miniaturizado, como que empezaba a agarrar un poco de grosor, lo que me hacía sentir que no perdía tanto cabello. Pues algunos compromisos me hacía dejarlo por uno, luego dos o hasta más días. El hecho de dejarlo hacía que el cabello dejaba de tener ese grosor que ya había recuperado. Además de todo, sentía que estaba perdiendo todavía más. Fue así como que el año pasado ya se tomó esa decisión de, bueno, vamos a empezar a mirar algunas clínicas. Se sabe que Turquía es un lugar donde es muy barato irse a operar. Y de hecho ya estaba decidido, iba a ser en Turquía. Sin embargo, me estaban mencionando que tenía que regresar para una segunda operación. Me causaba muchísimas dudas, porque unas clínicas me decían una cosa y otras me decían cosas completamente distintas. Encontramos una clínica que de hecho no queda muy lejos de donde estamos. Nos sentimos muy cómodos, explican muy bien todo, te dicen el procedimiento, miran tu situación. Para mí fue muy importante saber que hay un seguimiento antes y después de la cirugía. No es como que ven, te operamos y te vas y no te volvemos a ver nunca. Este fue el factor principal por el cual yo decidí no hacerlo en Turquía, sino hacerlo en Barcelona. No hay más. No puedo decir que Turquía es malo, ¿ok? Bueno, ya que teníamos decidida la clínica, ya teníamos una fecha. Simplemente fue presentarme ese día en la clínica, llegar muy temprano, firmar unos documentos. Cosas así muy ilegales que se tienen que hacer como en cualquier otro procedimiento. Cámbiate de ropa. Te vas a quitar todo. Todo es todo. Ah, ok. Luego, luego me hicieron un chequeo rápido pues para ver cómo estaba, ¿no? Mira, ahí se puede ver que estoy nervioso. No sé qué significa. Y después de esto poder comenzar con el diseño de la línea. ¿Cómo estás? ¿Tengan tranquilo? No, 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 yo soy nervioso. Bueno, tranquilo, tranquilo. Lo que yo coloque es tuyo que tienes acá, mejorado por el tratamiento que te vamos a dar. En cambio, va a ser notable. Vos sos muy joven y estás con un grado levemente o moderadamente avanzado. Ahora cuando esté rápido vas a ver cómo. Ahora después de esto pasamos directo al quirófano. A la de no sé qué significa esto. De cúl. Había muchas personas que estaban como cuidando de mí. Es decir, te sientes bien, tienes frío, tienes alguna manta. Estoy marcado como una red. Cada vez es el más suave. Y aquí viene algo que me daba mucho temor. La anestesia. Lo primero que hacen es explicarme que pues sí voy a sentir una molestia. Y me ponen como un vibrador en la cabeza. Como una máquina de afeitar. Que no lo es. Y que la ponen sobre mi cabeza para luego poner el pinchazo. No te voy a mentir. Sí es algo que es incómodo. Sí sentí un pequeño dolor. La realidad es que este pequeño vibrador se ayuda a distraer. Si yo lo puedo definir en algo que puede ser más doloroso. Y te han sacado las muelas o algún diente. Pues para mí la anestesia de la encía fue mucho más dolorosa. Que el hecho de que me colocaran anestesia en la cabeza. Después de esto ya no sentía absolutamente nada. De hecho creo que me quedé dormido en algún momento. Y no me daba cuenta de nada. ¿No te has dormido, Sherry? Te has dormido. Ahora hay que extraer los folículos. Y para esto utilizan una herramienta. Con la que van perforando alrededor de los folículos. Y al lado hay otra persona extrayéndolos con unas pequeñas pinzas. Ahora en este momento hay otra persona que está preparando el lugar. De donde los van a separar y luego los van a contar. No solo eso. Los van a clasificar. 3 mil ya es una unidad. De dos. De tres. Y esto ya es mix. Ahora una vez que ya habían terminado de extraer. Comenzó con otro proceso que es perforar el lugar en donde los van a poner. A todo esto y tocaba como que un break. Como comida ya. Más comida a vivir. Son las 2 de la tarde. No sintieron nada. Me dormí, ronqué. ¿Otra vez te dormiste? Me confundí del lugar. No es aquí, pero espero tal vez salir. Me dan un control de la televisión y me dicen. Pon lo que tú quieras. Relájate. Eso sí, no te muevas. Una pantalla enorme para mí. Para poner lo que yo quisiera. Y la realidad es que pusimos música. Estaban cantando. Y tras se podía. Echábamos alguna que otra conversada. Hubo un punto en el que estaba muy divertido. Y hubo otros muy relajados. Ah, por cierto. Para esto, si te das cuenta. Tenía como que la cabeza azul. Pero es para ver bien las intuiciones que ha hecho el doctor. ¿Sabes a qué pareces? ¿Qué parezco? Los fanáticos. No, bueno. Los fanáticos del fútbol cuando se ponen. Ah, sí, los hinchas. Así. Aquí la verdad es que ya empieza algo muy largo. 5 o 6 horas. En las cuales me empezaron a poner todos los cabellos. De Aurelí, que fue gracias a ella. Que estás viendo todos estos videos. Porque ella fue quien estuvo grabando. La vistieron de enfermera. Pues estaba entrando en un quirófano. En todo momento estuvieron muy al pendiente de ella. No nada más de mí. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, pues si quieres saber un poco más. Cómo me ha ido en este primer mes. Que apenas van 13 días. Voy a estar haciendo una serie de videos. En los cuales te voy a ir contando. Cómo es mi día a día. Y la evolución del trasplante de cabello. Para que tú te puedas dar cuenta. Cómo pasa todo esto. Recuerda darle suscribir. Y activar las campanitas. Y puedas seguir la serie de este video. Así que nos vemos en el siguiente video.